Las fuertes lluvias que han azotado gran parte del estado provocaron en el municipio de Ayutlán que el río creciera y se desbordara. Las corporaciones de seguridad mantienen un operativo de auxilio a la población para evitar daños a los ciudadanos. El agua del río cruzó por varias calles y alcanzó hasta los 50 centímetros de alto. Hasta el momento, la protección civil se mantiene en alerta. Para Noticial.mx, Isaac Pérez.